Y ahí pasaba la actualidad de la banda de Max Riebel, que se presentará en Tattoo la próxima semana. Y ahora, para las vacaciones, vamos con la sección que estaban esperando, Imperdibles del Sistema Solar. Con ustedes, la región de Atacama. Yo sé que ustedes, Flea Bears y Flow Bears, han escuchado las historias del hermoso desierto florido de Atacama. Déjenme decirles que hay incluso más, cristalinas aguas y gente tan amable que harán florecer nuevas amistades. Aquí está también el famoso chañaral de aceituno, que aparentemente no es un aceituno como nos ocurrió en nuestro viaje a A-Cit-One. Disculpe, ¿cómo? ¡Cuidado! ¡Sin caerse! Otro imperdible es Bahía Inglesa, donde pude apreciar que la bahía era realmente chilena. Finalmente, en el Parque Nacional Pan de Azúcar no hay panes, sino cactus. Y no pan de azúcar porque... ¡Buenen al mascar! Atacama. Un lugar con curiosos nombres y algunos de los paisajes más hermosos que verás en todo el Sistema Solar. ¡Hasta la próxima! Imperdibles del Sistema Solar. Fue presentado por Chile es tuyo. ¡Sin caerse! ¡Sin caerse!